Marisela, muchas gracias. Y bueno, continuamos con un tema demasiado cero, porque fíjese que el gobierno federal está advirtiendo de una posibilidad de que se produzcan ataques terroristas en los festejos del Mes del Orgullo en todo Estados Unidos. Vamos con Marina Reyes, que conversó con un experto de aquí de la zona de Chicago, acerca de cómo se debe interpretar este tipo de alertas. Desde el tradicional desfile del Orgullo hasta la reunión de la Convención Nacional Demócrata. En medio de esta agenda, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que organizaciones terroristas extranjeras podrían aumentar el entorno de amenaza durante el Mes del Orgullo 2024 y que podrían dirigir sus ataques a eventos y lugares relacionados con la comunidad LGBTQ+. El comunicado menciona específicamente a la organización terrorista ISIS. ISIS o ISIS, como le quieran llamar, es un movimiento radical musulmán. Por su parte, la oficina local del FBI en Chicago calificó la alerta como un esfuerzo regular y descartó que exista algún riesgo específico para nuestra ciudad. El profesor Arturo Grandón coincide. Esta alerta es una alerta que está en forma permanente, pero se incrementa cuando va a llegar junio. Pero al mismo tiempo, advierte que la coincidencia con la Convención Nacional podría elevar los riesgos de un posible ataque. Entre recursos humanos, técnicos y logísticos van a ser destinados a la protección de quienes vayan a esta convención. Así es, eso le da el riesgo porque se disminuye la seguridad que podría tener esta parada. Para el concejal Biden Ciccio López y otros oficiales electos, a esta alerta de terrorismo internacional se suma la preocupación por la existencia de otros grupos radicales. Nosotros el día de hoy hemos enviado una carta al Departamento de Policía, al superintendente, al igual que el alcalde Johnson, porque también ha llegado información de que existen elementos dentro del Departamento de Policía que tienen conexiones con organizaciones terroristas como los Oath Keepers o los Proud Boys. Mientras tanto, este residente, miembro de la comunidad LGTQ+, expresó su preocupación. Esa alerta realmente es algo, para mí es triste y doloroso que realmente pase. Si es algo terrorista, imagínate, todos vamos a tener temor de ir a la calle, de venir a la marcha. Tanto el FBI como el profesor Grandón advirtieron que estas amenazas violentas podrían producirse también en línea con ataques cibernéticos o por correo y pidieron a los residentes estar atentos también en esos espacios. Desde Lakeview, Mariana Reyes, Noticiero Telemundo, Chicago.